En mi juguete, Julia Tarzan, si lo veí, ese chucho mierda, si vine pa' ir pa' enviármelo a mis ese chico es lo que vendría aquí, hay que hay de todos a todos, vienen de ahí a pa' aquí no me creí, ya puse de por mi zona, donde por una polera te pueden dejar en coma toma nomás, acá no hay broma, desforma, versiones mentales porque un día no se hizo roma gorillas, lobos, me rodean, son mis sombras y negocios son necesarios pa' poder hacer las compras combate por la borra, en concha la guerra, en precia, guía, giro, faro, las miradas y son expresidas extendían mansiones de miniature cuando acá ni reparan, no nos cortan el suministro directiva, nadie sigue, es el caos, en mi distrito va a estallar, en el registro de los patos Junk, jungle, okay, neras salvajes, como no Junk, jungle, 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 okay, neras salvajes, como no Ando en mi jungla salvaje, caminando, callejones, escalones, deambulando en mi paisaje hostil divisando el morir de un día turbo, selva agreste, es la peste, las tierras del suburbio Sabemos que en la calle todo tiene su valor Viviendo lo bueno en lo malo Sufriendo en el helado asfalto Espeluznante calor Doy vuelta a mi alrededor Cuento concreto Jíbaros de corta edad Veo falta de educación Exceso de falsedad Veo indigentes que más parecen Sobrevivientes de una guerra nuclear Pienso en la gente que se encuentra en Cana Con condenas a pagar No lo puedes evitar Solamente hay que vivirlo en la esquina Para poderlo contar Estrés, dolor, adrenalina Dolor, tiempo y gloria Cárcel, hospital o cementerio Mejor cargalo en la memoria Jumbo, corto Jumbo, chumbo Jumbo, chumbo Jumbo, chumbo, ok Era salvar, es como no Jumbo, corto Jumbo, chumbo Jumbo, chumbo Jumbo, chumbo, ok Era salvar, es como no Só uso instinto cuando el asunto es serio Entender lo que yo rimo Fica por su criterio Lo que yo quiero es mudanza No solo hay esperanza É triste ver a criança aprender na nova dança Não suja só sua imagem É mais que uma viagem O que a mídia oferece é pior do que lavagem Te mantém amarrado sem o conhecimento Te oferece a droga e o mundo violento É 100% enfrento o que tiver pra vir Fica parado pensando isso não é pra mim Vou pra cima na rima pela revolução Acredito que a rosa que vencerá o canhão Sendo sempre astuto pra evitar o alarde Não tenho o que provar nada Sei que não sou cobarde No meio da sociedade eu faço a minha parte O rap é linha de frente Respeite a nossa arte Fica parado pensando isso não é pra mim Fica parado pensando isso não é pra mim Fica parado pensando isso não é pra mim